Los jugadores de la Masía realizan este ejercicio desde que llegan a la misma con 8 o 9 años, basado en triángulos de asociación que se crean y se disuelven a medida que el balón avanza por la cancha. La clave de la generación de superioridades en este espacio es que aparezca la figura del hombre libre, que recibe el balón liberado de la presión. Si el rondo se realiza a la perfección, es casi imposible para los jugadores del centro robar el balón. antes de luego, los jugadores del primer equipo dar a la El ritmo estrasado por el proyecto de la Gloverolle como el Partido de España 개를 enrollte como parados Tiki Taka 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!